EBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por Armandeus, International Hair, Salón and Spa. NutriSnack, enjoy sweets without sugar. Y ya estamos listos para darle inicio a una nueva edición de Chica al Día. Un gustazo estar nuevamente con todos ustedes. Hoy a mi lado mi querido Pedro Padilla, quien está dispuesto a ponerle la lupa al ámbito noticioso que socava a nuestra Venezuela bonita. Sí, señor. Preciosa, feliz tarde para ti. Bueno, feliz tarde para todos. Ayer tuvimos un programa de lujo, Maire Martínez y una cantidad de noticias. Sin embargo, hoy estamos dispuestos a llevarle todo lo que tiene que ver con el acontecer nacional e internacional. Sobre todo, además, poniéndole énfasis en el tema Venezuela. Así es, y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, volvió a pronunciarse hace pocas horas, dejando un mensaje claro y enfático a todos los venezolanos que desean un cambio para nuestro país. La salida se logra con presión y las calles de Venezuela deben estar alborotadas de más ciudadanos todos los días, exigiendo el cese de la usurpación. Sí, señor. Para defender al venezolano, que está representado en este Parlamento. Para llevar de nuevo las denuncias a la calle, el acompañamiento a la atención de la emergencia humanitaria, el acompañamiento a los trabajadores, el acompañamiento a los que hoy están en las calles, a los que hoy no se rinden ni nos vamos a rendir. Por lo que hoy en cambio, ministra, son mayoría, lo han expresado, se han movilizado, han arriesgado incluso sus vidas, en todo momento. Vamos a honrar ese compromiso, concentrándonos el sábado 10 de la mañana en todo el país. No nos van a sacar de las calles. Es la herramienta que tenemos como ciudadanos. También tenemos el respaldo internacional. También avanzamos con la incorporación, también avanzamos con la discusión con todos los países, con la presión diplomática, con la presión para que no sigan robando el dinero del pueblo de Venezuela y proteger los activos de Venezuela. No se van a burlar del pueblo de Venezuela. Cortesía del portal 800 Noticias, y la noticia dice que Juan Guaidó convoca nuevamente a las calles este sábado para protestar por las acciones que han llevado a la persecución de diputados por parte del régimen a propósito de todo lo que pasó el día de ayer, ¿no? Sí, bueno, de hecho, Mildred Manrique, que es la periodista que estaba cubriendo por el portal 800 Noticias, hacía énfasis precisamente que Juan Guaidó, una de las cosas que había recalcado en esta rueda de prensa que dio hace pocas horas, de hecho fue a principio de la tarde, decía precisamente que había que abarrotar esas calles, que la medida de presión se logra diciéndole a esa comunidad internacional que estamos allí, además en descontento con un desgobierno, un desgobierno que no nos representa, que no es el que queremos, que queremos una transición y que además ese cese de la usurpación tiene que ser violento, tiene que ser de inmediato. Sí, de inmediato, porque es que no podemos seguir perdiendo más tiempo. Y precisamente el gobierno expulsó a 55 miembros de las fuerzas policiales y militares tras el alzamiento de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, así lo indica precisamente los diferentes portales que hablan de este desgobierno de Nicolás Maduro. Vamos a ver la información en pantalla, porque estoy seguro que tanto ustedes como nosotros estamos muy atentos de lo que se suscita en Venezuela. Y estamos viendo, gracias al portal del Universal, el presidente Nicolás Maduro expulsó al exjefe de la Policía Política y a otros 54 militares acusados de estar implicados en el fallido alzamiento militar de la semana pasada por medio de un decreto presidencial ordenó la expulsión y degradación del general de división Manuel Figuera, exjefe de Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, cinco tenientes coroneles, cuatro mayores, cuatro capitanes, seis primeros tenientes y 35 sargentos, así lo señaló en Gaceta Oficial de este miércoles y fue reseñado por una de las agencias de noticia. Esto es una información que podemos incluso seguir ampliando a través del portal El Universal, que, bueno, indiscutiblemente trajo en detalle todo lo que ahí había dicho Nicolás Maduro. Así es, además, bueno, ya él lo había dicho, él siente que la traición está cerca y está cerca. De hecho, lo comentábamos ayer que la misma fiscal en el exilio, Luis Ortega Díaz, decía que su esposa también lo está traicionando. Entonces, me imagino que todo este miedo, todo lo que él está viendo, conlleva la expulsión de estos 55 militares implicados en el alzamiento militar. Bueno, pero es que quién puede estar con una tiranía y quién puede estar a favor cuando realmente todos los extractos de una sociedad se ven pisoteados precisamente por, bueno, por su terquedad de querer seguir atornillado a una silla. Sí, así es, aferrado al poder. Y el tirano y usurpador al cargo de Fiscal General de la República, Tariot William Saad, literalmente se cayó a gritos en el desarrollo del programa de opinión Globovisión Vladimir a la Una, donde marcó posición que con casos de delincuencia ocurridos en Venezuela, lo que hay que ejercer es el dicho ojo por ojo y diente por diente, porque, por si no lo sabía, señor, las aberraciones aún continúan. Vamos a colocar en pantalla el post del mismo Vladimir Villegas, donde dice lo siguiente, en Venezuela no hay separación de las instituciones. Los invito a ver nuevamente la entrevista con el Fiscal General designado, Tarek William Saad. Realmente está irreconocible el fiscal. Bueno, él es un monstruo, porque yo siento que la maldad no solo está albergada adentro, sino que además eso se exterioriza y eso se ve abominable, todo lo que dice y lo que hace. Él dice, aquí sí hay un ministerio que defiende todos los derechos de esos presos políticos. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no se le ha dado un debido enjuiciamiento a cada una de esas personas, independientemente que sea injustamente? ¿Por qué no se le han leído los cargos? ¿Por qué no hay una condena? Si no, por el contrario, están siempre como suspendiendo cada una de las sesiones, precisamente como para no darle fin. Que el mismo pueblo lo dice, si nos vamos directamente al post de Vladimir Villegas, fíjate, uno de los comentarios de los seguidores. Y entonces, ¿por eso qué hicieron nosotros los venezolanos? ¿Tenemos que pagar con la venganza de ellos? Yo no tengo la culpa de eso, ni mis hijos tampoco, a propósito de todo lo que está viviendo el pueblo. Bueno, porque es cuando vemos en esta entrevista que él habla del papá de Padrino López, que supuestamente lo molieron a palos y que eso fue parte de un hecho ocurrido en la Cuarta República. Entonces, ellos en la Quinta se están vengando, ojo por ojo, diente por diente. Hacemos nuestra primera pausa y ya venimos con más de Chica al Día. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!